Esta canción, como ha tenido composiciones, intentan ser un grito colectivo y desde mi mente algo necesario en el mar de eso para las madres tierras. Canta ya la madre tierra, que es tierra que no está toda, que tiene llena de tierra. La tierra está compuntando, cantando brindos de arena, toda la naturaleza me llama nuestra conciencia, canta con el corazón, canta ya la madre tierra, que es tierra que no está toda, que tiene llena de tierra. No pide el agua y los huevos, esto es rumpir de agua y tierra, reclama el aire colectivo, anuncia que es agua y tierra. Canta con el corazón, canta ya la madre tierra, que es tierra que no está toda, canta ya la madre tierra, que es tierra que no está todo. Canta con el corazón, canta ya la madre tierra, que es tierra que no está toda, que tienen en la defierta, después vendimos con fuerza, naturaleza violenta, violenta como nosotros, destruyendo este planeta. ¡Canta con el corazón! ¡Canta ya la madre tierra! ¡Que sepa que nuestra zona se tiene en la defierta! ¡Ay, mira que nuestra zona no tiene gente de fiesta! ¡Que duro corazón verde! ¡Canta con el corazón! ¡Canta ya la madre tierra! ¡Que sepa que nuestra zona se tiene en la defierta! ¡Que duro corazón verde! ¡Que duro corazón verde! ¡Que duro corazón verde! ¡Canta con el corazón! ¡Canta ya la madre tierra! ¡Que sepa que nuestra zona se tiene en la defierta! ¡Mirando con la estrella! ¡Que duro corazón verde! ¡Que duroありがとうございました! ¡Que duro corazón verde! ¡Que duro corazón verde! ¡Que duro corazón verde! ¡Que duro corazón verde! ¡Canta ya la madre tierra! El tema que no es tan sola, que tiene llena de piedras Que fue de fuentes de gritos, a que la tierra lo piensa O que río están contigo, tú tienes quien se desvienta Canta con el corazón, cantale a la madre tierra Que sepa que no es tan sola, que tiene llena de piedras Que tiene llena de piedras, no tiene llena de piedras Ay mamá, chicas por ella, tú tienes quien se desvienta Madre chica, madre tierra, tú tienes quien se desvienta Ay mamá, chicas por ella, tú tienes quien se desvienta 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 ¡BRABRABRA! ¡BRABRA! ¡Gracias a la gente! ¡BRABRA! ¡Gracias a la gente!